Como se venía ya más o menos rumoreando y todo eso, ya tenemos las imágenes en una buena calidad de un próximo nuevo set de la línea de la saga del infinito. Y este set la verdad que está bastante bueno por todos los pequeños detalles y los pequeños guiños que hay con respecto a Thor la verdad. Así que bueno, sin nada más que agregar por esta introducción, vamos a ver este nuevo set. El set es el 75200 Bro Thor's New Asgard con 265 piezas y un precio de 29,99 dólares y euros. A ver, básicamente lo que tenemos en este set en cuanto a construcción sería una especie de diorama. Como vimos en aquel momento de Endgame, cuando estaba Thor ahí en esa nueva Asgard que estaba como ya... Era como los restos que había quedado después de la destrucción. Y bueno, acá vemos bien representado lo que vemos en aquella escena en ese momento cuando Thor estaba literalmente ya sin ganas de vivir, por así decirlo. Y bueno, en este pequeño diorama tenemos un montón de cosas. Tenemos, bueno, algunos accesorios, algunos pedazos de pizza ahí que, bueno, solía comer nuestro querido protagonista. Después también tenemos algunos accesorios, algunos cuadros caídos. Tenemos también algunos sartenes, algunas copas, bueno, un montón de accesorios random, ¿no? Por así decirlo. Después también tenemos, bueno, un pequeño cartel que dice Welcome to New Asgard, please drive slowly. O sea, por favor, manejen lentamente o con mucho cuidado. Tenemos ahí como podemos ver el Stonebreaker y todo eso. Ah, a ver. Ahí podemos ver un cuadro que está como torcido, que podemos ver a Thor. Creo que está Valkyria, está Meek y Korg. Ah, bueno, eso es la verdad que está muy bueno el pequeño detalle. Bueno, después también tenemos un pequeño mando y todo eso. Hablando del mando, lo que podemos ver, una pequeña representación de lo que sería el juego de Fortnite. Y es que, bueno, es una imagen muy representativa de como podemos ver en ese pequeño gameplay, ¿no? Que había del juego. Y bueno, esto me lleva a teorizar. A ver, ¿será que esto será como un primer inicio de una especie de futura colaboración de Lego con Fortnite? No sé, déjenme en comentarios qué es lo que opinan al respecto. Pero la verdad que esto es un primer inicio y la verdad que está bastante bien. O sea, es una imagen. Tampoco es que podemos llegar a teorizar mucho. Pero es un muy buen inicio, la verdad, con esto. Ahí estoy viendo, así, mirá, rápidamente, estoy viendo un pequeño corte de un diario, de una revista, sobre el tema del blip. Cuando se desvanecieron toda la mitad del universo. En cuanto a las minifiguras, tenemos, bueno, dos minifiguras. Y, bueno, en teoría serían tres personajes. Tenemos a Thor Gordo, que bueno, me encantó de que podamos tener ya de una vez por todas esta minifigura. Que fue muy pedida por la comunidad. Yo me había asustado por un momento pensando de que íbamos a tener al Thor que vimos en el set de la batalla final de Endgame. De los nuevos sets de la saga del infinito. Pero bueno, la verdad que tomaron una buena decisión y pusieron este personaje. Después tenemos a la minifigura de Korg. Que la verdad que está bastante bien el tema de la decisión que tuvieron de ponerlo como minifigura. Porque muchos fanáticos lo querían ver como una Big Fig. Y como que Big Fig no quedaba muy bien para el personaje. Quedaba mejor como una minifigura. Así que acá lo vemos bien plasmado. Por último, que no cuenta como minifigura, tenemos a Mick. Que, bueno, está bastante bien representado. Porque en ese momento era cuando estaba fuera de lo que sería ese exoesqueleto que tenía. Que estaba lleno de cuchillas y todo. Acá lo vemos directamente con la cabecita de una minifigura. Y después dos piezas que son flores. Pero está representando lo que sería el cuerpo con las patitas y todo. En definitiva es un set bastante bueno. Y la verdad que me gusta mucho, la verdad. Déjenme en comentarios qué les pareció este set. Todos los detalles que les estuve mostrando. Ese pequeño indicio, ¿no? A lo que podría ser una futura colaboración entre Lego y Fortnite. Déjenme también eso en los comentarios. Este set va a estar disponible el primero de agosto. Así que si tienen la intención de poder conseguir este set. Vayan hablando porque la verdad que está bastante bueno, la verdad. Y bueno, sin nada más que agregar por este video. Me despido y nos vemos en un próximo video.